La Ciudad de Santa Fe tiene por iniciativa de concejales que estuvieron en el pasado en este cuerpo, normas que establecen un plan integral de celiaquía y que adhirieron incluso a leyes nacionales y provinciales que establecen que los establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes deben tener menús para celíacos. Pero aquí nos encontramos con un problema. Las cocinas de los bares y los restaurantes son en líneas generales muy poco aptas para producir comidas para celíacos. No porque no tengan los ingredientes necesarios sino porque son lugares en donde se produce lo que se llama contaminación cruzada. Hay muchos elementos en esa cocina y con que huele una miguita de pan, alguna cuestión por el estilo ya contamina la comida del celíaco y no sirve. Entonces veíamos esta preocupación de los establecimientos gastronómicos que no solo tienen la necesidad legal de cumplir con esta norma sino también de satisfacer un derecho de clientes que no pueden hacer otro tipo de comida. Y en charlas con la Asociación de Asistencia a las Personas Celíacos de aquí de Santa Fe, en la filial de Santa Fe estuvimos manejando una idea en donde a partir de ahora va a existir un mecanismo que va a estar certificado por el municipio por seguridad alimentaria del municipio en donde la comida para celíacos se va a poder producir en cocinas exclusivas o tisirías exclusivas o una emprendedora que en su propia cocina produce pero en forma exclusiva comida para celíacos. El municipio puede controlar esto. Esa comida va a ir envasada, frisada y el restaurante en el bar va a tener que tener un freezer separado con un horno de microondas separado con utensilios separados exclusivos para celíacos para evitar también el proceso de contaminación. ¿Le va a dar un plazo para que puedan adaptarse estos diferentes comercios? La idea es esto ir trabajándolos en forma paulatina si bien existen normativas ya digo nacionales y provinciales que obligan la idea es ir de a poco sabemos que es una preocupación del sector gastronómico ellos mismos nos han planteado y ellos mismos han avalado esta normativa algunos comercios están haciendo ya este mecanismo algunos establecimientos ya lo están haciendo pero bueno, hoy los gastronómicos ven esto hay una demanda de clientes que muchas veces no puede ser satisfecha o ellos mismos no saben si está siendo satisfecha en las condiciones de seguridad que se requieren.